que tal amigos soy rigo de anécdotas y experiencias hoy les voy a mostrar cómo buscar un departamento casa en eeuu yo estoy utilizando la aplicación que se llama apartments la acabo de descargar si no la tienen pues la pueden buscar directamente en el play store y sin más la buscan así como como apartments es esta aplicación de icono de icono verde bueno yo la tengo instalada entonces pues no la voy a descargar simplemente le voy a dar a abrir y le voy a poner ubicación o punto de interés del lugar en el que estoy buscando y aquí ya me arrojó como que todos los lugares disponibles le voy a pasar a lista aquí en la parte de abajo pueden ver y bueno ya me arrojó las opciones que que tendría aquí viene como que todo casas departamentos estudios voy a poner un filtro yo por ejemplo como máximo pues voy a poner 900 dólares no le voy a poner habitaciones mínimo bueno le voy a poner una habitación mínimo en realidad solo estoy buscando para mí voy a poner lo de la mascota no me interesa no tengo y como comodidades voy a poner que tenga aire acondicionado que tenga lavadora y secadora en servicios comunitarios que al menos tenga estacionamiento el estilo pues les digo no me da igual que sea un apartamento que sea una casa no voy a marcar con nada estilo de vida pues aquí vienen algunas opciones si eres estudiante te daría más otras opciones diferentes pues a mí en realidad también me da igual y al final viene lo de pies cuadrados tampoco me interesa o sea no simplemente estoy buscando un lugar para estar ahí algunos meses voy a dar los resultados y me alejo me arrojo estos estos dos lugares voy a cambiar un poquito el filtro a ver si me arroja algo más voy a poner 900 una habitación ahora la secadora pues no es que sea en realidad lo que me interesa que tenga si pues si no si lo voy a dejar hasta el cual o menos lo que me interesa la verdad entonces le voy a dar ver resultados y me arroja esto le voy a dar este en la primera ventana que me muestra y aquí tenemos en este lugar que se llama country club village algunas opciones de cuando estarían también disponibles por ejemplo este de acá que vemos de 795 estaría disponible el 26 de septiembre el 26 de septiembre dice que son dos habitaciones son 142 departamentos estacionamiento tendría también que verlo porque sé que es descubierto en la calle en cochera no sé cómo sería en ese lugar para conocer los plazos de arrendamiento tengo que llamar eso de los plazos de arrendamiento se supone a bueno hace referencia a que en algunas ocasiones te piden un mínimo de no sé de 6 meses o 12 meses algo por el estilo gimnasio y recreación bueno tiene una piscina características dice que pueden variar está en minutos de Charleston dice que está cerca de las rutas I-64 I-119 acceso privado administración profesional para discapacitados área de almacenaje lavado de autos canchas chimeneas garage servicios públicos lavandería patio y balcón piscina cortada en línea para residentes puertas de entrada servicios de mantenimiento 24 horas vistas al campo de golf vistas pintorescas al bosque se ve bien aire acondicionado chimenea lavadora secadora sistema de seguridad baño listo para televisión por cable área de almacenaje conexiones para lavadora secadora ventilador de techo intercomunicador en la cocina en la cocina tenemos la platos horno de microondas dispensador de hielo horno congelador esto de aquí la verdad lo tendría que preguntar bien porque por ejemplo ahorita donde estoy viviendo al inicio me decían que que yo podía elegir el departamento amueblado o desamueblado entonces pues como venía para acá por primera vez y pues no tenía nada lo escogía amueblado y ya te incluyen bastante cosas cosas así como estas lavaplatos hornos incluyen platos vasos bueno utensilios para cocina pero se elevan los precios yo ahorita me voy a cambiar de de lugar para vivir entonces por eso estoy buscando entonces voy a preguntar ahí yo creo que personalmente voy a guardar una captura de pantalla de esto y voy a preguntar que que me que me que me incluirían una sala bueno en la sala de estar aquí vienen también más características ventana mirador vistas alfombra y bueno aquí ya para contactarse con la propiedad pues sería cosa de mandarle este un correo antes de eso vamos a ver algunas fotos ya ven que trae una lista muy grande de de todo lo que incluía pero aquí en las fotos pues no no se ve entonces yo pienso que sería cuestión de de preguntar que es lo que en realidad te incluye no se exactamente si si este ven que aquí venían los precios no se si el de 750 es sin sin muebles sin este sin utensilios de cocina sin cama y esas cosas y el de 1395 ya es incluyendo todo entonces yo creo que voy a preguntar personalmente este de 795 voy a guardar otra otra captura de pantalla y voy a preguntar que es lo que me incluyen en realidad en ese precio que es el que yo creo que más o menos se me acomoda y ahí les les comparto la anécdota de que de que me dicen vamos a ver rápidamente la otra opción que está más barata vamos a ver también de manera rápida tiene muchas fotos bueno antes este por la ubicación por lo que dice está muy cerca del centro de la ciudad no sé si esto me pueda aún veo la ubicación voy a regresar aquí y lo voy a poner en mapa bueno en realidad no están más o menos ven y aquí como me moví ya me alejo ya ok 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 si me voy para acá me voy a mostrar solamente dos y si me muevo un poco ya me muestra más ok ok perfecto entonces esta de acá es la de ocant esta de acá la de country ok 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 bueno voy a pasar otra vez a lista y pues aquí ya me salieron más opciones entonces entonces por ejemplo voy a ver la de esta de acá la de hasta abajo que es la más económica de 650 y vamos a comparar esta de acá dice que son dos habitaciones un baño por 650 dólares y hay otra también de lo de lo mismo hay dos disponibles costo de solicitud de 15 dólares un depósito de seguridad de 650 gratis dicen que es la recolección de basura y televisión por cable es una zona pequeña son ocho apartamentos dos pisos estacionamiento así que te dan dos espacios y supongo que sería una más por si tienes un coche más que te lo pueden arrendar servicios instalación de lavandería características amplia habitación principal armarios de gran tamaño dice que incluye recolección de residuos lo que ya hemos visto electrodomésticos nuevos lo que decíamos aquí tengo que preguntar exactamente si los incluyen en este precio o si no los incluyen excelente ubicación fácil acceso a la autopista 64 vamos a cocina así que nos aceptan mascotas internas características aire acondicionado lavadora secadora baño listo para cable calefacción acceso a internet de alta velocidad cocinas igual esto lo tengo que preguntar exactamente si lo incluyen o no que yo pienso que no la verdad pero igual igual esto lo voy a dejar también como otra opción pero primero vamos a ver unas fotos rápidamente si este lugar se ve más reservado más más austero por así decirlo pues tampoco estoy buscando algo tan tan caro y la verdad que ahora en estos momentos está complicada la situación entonces igual se lo voy a dejar como una opción voy a ir y voy a preguntar que me incluyen y ya yo pues les comento lo que me dijeron igual lo que ustedes pueden hacer es mandar un mail por si se encuentran en otro país para que les den información yo pues estoy viviendo aquí cerca entonces en realidad esto por lo que viene en el mapa me queda como a 15 minutos pero si no pues ustedes le darían aquí y ya por aquí pondrían nombre apellido direcciones y podrían mandar un mail para pedir información yo les digo voy a ir personalmente y les comparto que me dijeron he aprendido a respirar cada vez que tropecer sufrimos para crecer crecemos para subir menos así no no no